Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos video reseñas sobre libros, escritores y cosas que nos gusta leer. Bueno, hoy voy a hablar de El dibujo me taleó muy mal, pero creo que ya saben, es un gran libro que me habían dicho y que realmente es tan profundo o me gustaría dedicarle un espacio que vamos a hacer dos capítulos al respecto. Y voy a hablar de este libro, Rayuela, de Julio Cortázar. Bueno, en algunos comentarios antes dije que este no es mi libro preferido, pero igualmente tengo que contarte muchas maravillosas cosas sobre este libro porque realmente es un libro único, un libro que rompió con un montón de paradigmas y que todavía sigue ganando ese premio. Este libro tuvo una idea el escritor, Julio Cortázar, fue publicado en 1963 y la idea de él era tratar de involucrar en una forma mucho más activa al lector, que realmente la experiencia de la historia se cree con el propio lector. ¿Y cómo hizo esto? Rompiéndolo, haciendo un gran juego. Este libro tiene 155 capítulos, pero él cuando comienza te da instrucciones de cómo leerlos. Lo puedes leer de corrido, del 1 al 155. Él dice que realmente el libro principal, la novela, es del 1 al capítulo 56 y después agrega una serie de capítulos adicionales, donde te los deja a vos, a tu criterio, si lo querés leer o no. Pero además de eso, quiero mostrarte las instrucciones, obviamente porque viene, tablero de dirección, y acá tenés una sugerencia de un camino que puedes recorrer. Y también te invita a que te creas tu propio camino. De eso vamos a hablar en el siguiente video. Pero ahora te voy a contar un poco más sobre Rayuela. La verdad que es un libro intenso, tengo que decirlo. Ayer lo releía y hacía este juego de camino que fui eligiendo. Y llovía y la verdad que me inundó un aire de melancolía. Diría que es melancólico. Tenemos un personaje principal que es Horacio Oliveira, que vive en París, es un argentino, es un artista, es un escritor. Y está en búsqueda, está en búsqueda de algo que no le termina de cerrar. Se encuentra desconectado y está tratando de conectarse. Y la verdad que las conexiones que genera con sus amigos, con el club de la serpiente, que es este grupo de otros artistas donde se juntan a tomar y a debatir y a leer y hablar y a escuchar música y a leer sobre arte y hablar sobre arte. Y las conexiones que tiene con la maga. El otro alter ego, este personaje que quedó mucho en la vida de la gente y quien no soñó con ser la maga, es muy graciosa. Y le da un poco de peso, es como contraposiciones. Esa es una parte de la historia. Y también la otra parte ocurre en Buenos Aires, cuando Horacio vuelve con sus amigos de Buenos Aires. Y además hay muchas notas adicionales. ¿Por qué hay que leer este libro? O sea, ¿qué es lo que me gustó de este libro? La verdad que este libro es la experiencia. Creo que realmente es crear una experiencia. Creo que en el siglo XXI estamos en el 2015 y sigue creando una experiencia. Imagino que si Julio Cortázar estaría acá, crearía algo totalmente loco. Me parece que sí, ha sido una experiencia. Me parece que es interesante. Me parece que el planteo, la búsqueda del personaje te llega. Me gustan estos personajes cuando los querés y los odiás a la vez. O sea, no estás como 100%. Bueno, Horacio conmigo, personalmente. En momentos en que lo quiero, lo entiendo y obviamente que lo quiero matar. Y me parece que es muy divertida toda esta búsqueda, esta construcción. Hay que aclarar, a mí me da tristeza esta historia. La verdad que la historia o lo que pasa y ciertas cosas en la historia que pasan que son muy trágicas y que a mí me ponen mal. De hecho, ayer en este juego que estaba jugando estaba tratando de evitar un capítulo que gracias a Dios lo edité para que no pase lo que no quería leer porque sé que lo había leído y no lo quería leer. Pero más allá de eso, creo que tiene muchos agregados. ¿Qué es lo que menos me gustó de la historia? ¿Por qué este libro entra dentro de lo que no son mis libros más preferidos de Cortázar? Él se junta a charlar mucho sobre arte con sus amigos en este club. Y hay mucha charla y hay mucha cita a un montón de escritores. No solamente escritores, muchos artistas de diferentes ramas. Pintores, escritores, poetas, filósofos. Hay mucha música, mucho jazz. Entonces, ¿qué pasa? Te sentís, porque realmente el libro es muy dialogado, muy hablado. Te sentís como que formás parte de este club que estás sentado en la mesa, que te estás tomando una copa. Pero la verdad que a veces los comentarios yo me quedaba un montón afuera. Estaba como, no entendí, no entendí qué quiso decir. Y te recomiendo en eso, sí recomiendo mucho esta editorial, esta edición. Edición de Andrés Amorós, Catedral Letras Hispánicas. Porque ahí te lo voy a mostrar. Abajo está lleno de notas al pie. Entonces, te quiero mostrar una. Entonces, vos ves que están hablando, pero abajo te va explicando un poco lo que van nombrando para hacértelo y crearte un poco de contexto y entender lo que están diciendo los personajes. Obviamente, ahora lo podemos googlear, pero creo que eso tira un poco a menos a los que somos un poco más iletrados y estamos más atrás. Y dices, ¿qué quiso decir cuando está comparando Mondrian con Clay? Entonces, eso fue la parte que me tiró. Pero realmente creo que hay muchas cuestiones y las charlas que tienen son una delicia y creo que vale la pena. Son disparadores, disparadores de frases y disparadores de cosas que te pueden hacer pensar. Realmente lo recomiendo. Creo que es una experiencia. Como te dije, no necesitas leer todo el libro. Vale la pena. Y te voy a leer un pedacito, solo para que te des una idea. Vamos a hablar de La Maga. Acá en Argentina es un personaje que es muy recordado. Y ayer leí a este capítulo y me gustó. Un pedacito. Yo no me sé expresar, dijo La Maga, secando la cucharita con un trapo nada limpio. A lo mejor otras podrían explicarlo mejor, pero yo siempre he sido igual. Es mucho más fácil hablar de las cosas tristes que de las alegres. Una ley, dijo Gregorobius. Perfecto enunciado. Verdad profunda. Llevado al plano de la astucia literaria, se resuelve en aquello que de los buenos sentimientos nace la mala literatura y otras cosas por el estilo. La felicidad no se explica, Lucía. Probablemente porque es el momento más logrado del velo de Maya. La Maga lo miró perpleja. Gregorobius suspiró. El velo de Maya, repitió. Pero no mezclemos las cosas. Usted ha visto muy bien que la desgracia es, digamos, más tangible. Quizás porque de ella nace el desdoblamiento en objeto y sujeto. Por eso se fija tanto en el recuerdo. Por eso se puede contar también las catástrofes. Lo que pasa, dijo la Maga, revolviendo la leche sobre el calentador, es que la felicidad es solamente de uno. Y en cambio, la desgracia parecería de todos. Y así siguen charlando. Entonces, como te muestro, es un libro muy charlado, con diálogos que pueden generar profundidad con personajes que están en búsqueda, con un personaje que querés ir a más a la misma vez. Creo que vale la pena. Es algo muy entretenido. Y, bueno, contame tu experiencia con Rayuela. Me encantaría saber qué te pasa, qué pasó cuando lo leíste, si estás empezando a leerlo. Y espérate el próximo video porque vamos a contar como el lado B o cosas raras que pasaron cuando estuve releyendo este libro. Muchas gracias. Nos vemos.